¿Qué opino de los VTubers? ¿Que si me parecen ridículos? Men, no. De hecho, ni cuando aparecieron se me hacían raros. Pero no, ya creo que son hasta un contenido bastante normal en un sentido muy amplio. O sea, estamos diciendo que ya no son nada extraños. Y si es de eso de que, pero es que no son reales, tío. Pues, ¿qué onda? ¿Que no existen gorilas? ¿O qué pedo gorilas? Pues también era una cosa virtual, por decirlo de un modo. Ah, todo pendejo. Ya no subo de... Ya no lo puedo activar. ¡Ay, hijo de...! Estoy, estoy... Estoy... No estoy joya, banda. En serio, en este momento no estoy joya. Es que veo mal. ¡Ay! Y luego me está dando comezón en la cara por el pelo. Hola, chicos. Sí, entonces, pues... ¿Por qué serían extraños, siendo que ya hay bastantes de esas cosas actualmente? O sea, ¿por qué sería extraño?